Prólogo. Me asustaba que la línea que separaba el odio del amor fuese tan fina y estrecha, hasta el punto de poder ir de un extremo al otro de un solo salto. Yo lo quería, lo quería con la tripa, con la mirada, con el corazón, todo mi cuerpo reaccionaba cuando él estaba cerca. Pero otra parte de mí también lo odiaba. Lo odiaba con los recuerdos, con las palabras nunca dichas, con el rencor, con ese perdón que era incapaz de ofrecerle con las manos abiertas por mucho que desís hacerlo. Al mirarlo, vi el negro, el rojo, un púrpura latente, las emociones desbordándose. Y sentir algo tan caótico por él me hacía daño, porque Axel era una parte de mí. Siempre iba a hacerlo, pese a todo. Noviembre, primavera, Australia. Lía. Aún tenía los ojos cerrados cuando sentí sus labios deslizándose por la curva de mi hombro, antes de bajar un poco más y dejar un reguero de besos al lado del ombligo. Besos dulces y delicados, de esos que te hacen estremecerte. Sonreí. Y luego la sonrisa desapareció cuando noté su aliento cálido cerca de las costillas. Cerca de él. De las palabras que un día Axel trazó con sus dedos en mi piel, ese «Let it be» que llevaba tatuado. Me removí inquieta antes de abrir los ojos. Apoyé una mano en su mejilla y tiré de él hasta que su boca encajó con la mía y una sensación de calma me inundó. Nos quitamos la ropa en el silencio de aquella mañana tranquila y soleada de un sábado cualquiera. Lo abracé cuando se deslizó dentro de mí. Lento, profundo, fácil. Arqué la espalda cuando necesité más, ese empuje final duro e intenso. No lo encontré. Colé una mano entre nosotros y me acaricié con los dedos. Nos corrimos a la vez. Yo respirando agitada, el gimiendo mi nombre. Se apartó a un lado y me quedé mirando el techo blanco y liso de la habitación. No pasó mucho tiempo antes de que me incorporase en la cama y él me sujetase de la muñeca. Ya te marchas. Tenía la voz suave. Sí, tengo muchas cosas que hacer. Me levanté y fui descalza hasta la silla en la que había dejado tirada mi ropa la noche anterior. Mientras me vestía, Landon me miraba, a un tumbado entre las sábanas, con las manos tras la nuca. Me ajusté el cinturón fino de la falda antes de ponerme la camiseta de tirantes por la cabeza. Me colgué del hombro el maletín que mi hermano me había regalado por Navidad y terminé haciéndome una coleta de camino a la puerta. Eh, espera, un beso antes de irte, no. Me acerqué a la cama sonriendo y me incliné para besarlo. Me acarició la mejilla con ternura antes de suspirar satisfecho. Nos vemos esta noche, preguntó. No puedo, estaré en el estudio hasta tarde. Pero es sábado, insistió. Vamos, Lee. Lo siento. Cenamos mañana. De acuerdo. Yo te llamo. Bajé por las escaleras del edificio. La luz del día me recibió templada bajo el cielo grisáceo. Saqué los auriculares del maletín mientras caminaba, cogí una piruleta y me la llevé a la boca. Crucé corriendo por un paso de peatones justo cuando el semáforo estaba a punto de cambiar a rojo y atravesé un parque salpicado de flores que me servía de atajo hasta mi estudio. En realidad, no era mío, no completamente. Pero había trabajado duro durante aquellos años de universidad para conseguir una beca que me permitía disponer de un pequeño espacio para mí. Cuando llegué, el olor a pintura lo envolvía a todo. Dejé mis trastos encima de una butaca redonda y cogí la bata que estaba colgada tras la puerta. Mientras me la anudaba, fui acercándome al cuadro que presidía la vieja buhardilla. Me estremecí al contemplar los trazos delicados de la curvatura de las olas, las salpicaduras de espuma y la luz irridicente del sol que parecía resbalar por la tela. Cogí la paleta de madera y mezclé algunos colores mientras seguía mirando de reojo aquel lienzo que parecía desafiarme de algún modo retorcido. Alcé el pincel y noté que me temblaba la mano cuando los recuerdos se desbordaron. Se me encogió el estómago al rememorar la noche que tuve que ir corriendo allí porque de repente necesité pintar aquel tramo de playa que conocía también, a pesar de que hacía ya tres años que no lo pisaba. Tres años sin ese trozo de mar, diferente de los demás. Tres años en los que yo había cambiado mucho. Tres años sin verlo. Tres años sin Axel. Axel. Me deslicé por la pared de la ola bajo el sol tenue del amanecer antes de caer al agua. Cerré los ojos mientras me hundía y los sonidos del mundo exterior se volvieron lejanos. Me impulsé hacia arriba cuando noté que me ahogaba. Con esfuerzo, pude sujetarme a la tabla de surf. Inspiré hondo, una y otra vez. Pero ninguna de esas bocanadas de aire me llenó por dentro. Me quedé allí, flotando en la soledad de mi mar, contemplando el rastro de espuma y la luz moteada que brillaba entre las olas mientras me preguntaba cuándo volvería a respirar. Lía. Llevaba toda la semana trabajando sin descanso. A veces me asustaba al pensar que ni siquiera era eso, trabajo, sino más bien necesidad, o una mezcla de ambas cosas. La pintura era el motor de mi vida, la razón por la que me había mantenido en pie, fuerte, llena de cosas que plasmar y volcar. Recuerdo el día que Axel me preguntó cómo conseguía hacerlo y yo le respondí que no lo sabía, que simplemente lo hacía. Si me hubiese hecho esa pregunta tiempo después, no le habría contestado lo mismo. Le habría confesado que era mi válvula de escape. Que lo que no sabía expresar con palabras lo transmitía con colores y formas y texturas. Que era más mío y solo mío que ninguna otra cosa en el mundo. Si no hubiese sido mi cumpleaños, aquella noche me habría quedado pintando en mi pequeña guardilla hasta las tantas de la madrugada, como hacía a menudo los fines de semana, pero mis amigos de la universidad se habían empeñado en prepararme una fiesta y yo no podía negarme a ir. Me vestí mientras recordaba la llamada de Blair unas horas atrás para felicitarme y, de paso, darme la noticia de que el bebé que esperaba con Kevin iba a ser un niño. Era el mejor regalo que iba a recibir ese día, sin duda. Me acerqué al espejo para hacerme una trenza. Llevaba el pelo tan largo que ya casi nunca me lo dejaba suelto. Había pensado en cortármelo varias veces, pero la melena me recordaba esos días en los que caminaba descalza y vivía en una casa alejada del resto del mundo, días en los que no me preocupaba demasiado la idea de peinarme o no, hasta en eso había cambiado. La forma de vestir, más cuidada. Intentaba controlarme cuando sentía algún tipo de impulso tirando de mí, porque había aprendido que los estímulos no siempre conducen por los caminos adecuados. Me esforzaba por ser más sosegada, pensaba las cosas antes de lanzarme al vacío y me molestaba en sopesar las consecuencias. El teléfono sonó otra vez. Como siempre, mi corazón pareció saltarse un latido al ver ese apellido en la pantalla, Georgia Nugent. Cogí aire antes de descolgar. ¡Feliz cumpleaños, cielo! exclamó ella. ¡Veintitrés años ya! No me puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, si parece que fue ayer cuando te cogí en brazos y te paseaba por el jardín para que dejases de llorar. Me senté en el borde de la cama y sonreí. Gracias por llamar. ¿Cómo estáis vosotros? A punto de coger un avión, en la zona de embarque. Se echó a reír como una cría porque, al parecer, su marido estaba intentando hacerle cosquillas para quitarle el teléfono. No seas pesado, Daniel, ahora te la paso. Lo que te decía, cielo, que estamos en el aeropuerto de San Francisco y en una hora sale nuestro vuelo a Punta Cana. Menuda ruta estáis haciendo. Y qué envidia. Te llamo en unos días para hablar con más calma y sin interrupciones. No te preocupes, deja que se ponga Daniel. ¡Feliz cumpleaños, Lee! exclamó el de inmediato. ¡Vas a celebrarlo con tus colegas! ¡Pásatelo bien! ¡Disfruta! Gracias, Daniel. Intentaré hacerlo. Colgué y me quedé unos segundos mirando la pantalla del teléfono con nostalgia, pensando en todas las felicitaciones que había recibido aquel día, y también en las que no. Era una tontería. Una de esas que de vez en cuando me azotaban porque, al final, el recuerdo de las personas permanece en detalles que parecen poca cosa, pero que terminan siendo los que de verdad importan. Axel siempre había sido una presencia importante en todos mis cumpleaños. La única persona que yo deseaba ver cuando llegaba el día de celebrarlo, el que me hacía los regalos que más me gustaban y el que formaba parte de mis deseos cuando soplaba las velas siendo apenas una niña. Sentía que hacía una eternidad de aquello. Volví a mirar el móvil. No sé qué esperaba, pero no sonó. Suspiré hondo y me levanté para acercarme al espejo alargado que seguía apoyado en la pared, exactamente en el mismo lugar en el que Oliver lo colocó casi tres años atrás, cuando lo compré por un impulso en una tienda cerca de mi residencia. Me toqueteé distraída el extremo de la trenza, sin dejar de mirar mi reflejo. Vas a estar bien, me repetí más por rutina que por otra cosa, vas a estarlo. Ya había anochecido cuando salí a la calle para ir caminando al restaurante en el que habíamos quedado. Apenas había dado un par de pasos cuando él apareció. ¿Qué haces aquí? Me reí. Quería acompañarte. Landon me tendió la rosa que llevaba en la mano antes de darme un beso lento. Miré la flor cuando se apartó y acaricí los pétalos de un rojo escarlata. Me la llevé a la nariz para olerla mientras retomábamos el paso en silencio. Cuéntame qué has hecho hoy, te ha cundido el día. Sí, estoy a punto de terminar un cuadro. Tragué al recordar aquel trozo de mar tan mío, tan nuestro, y sacudí la cabeza. No quiero aburrirte con eso. Háblame de ti. Landon me detalló cómo le había ido la semana, lo mucho que había trabajado en el proyecto que estaba desarrollando para terminar su carrera empresarial, las ganas que había tenido de verme durante los últimos tres días en los que no habíamos encontrado un hueco libre, lo guapa que iba esa noche. Caminamos más despacio cuando divisamos el restaurante. Espero que te guste tu fiesta sin sorpresa, bromeó, y luego se puso serio. Ha venido a todo el mundo. A veces, cuando te encierras tanto en ti misma y en esa guardilla, me preocupo por ti, Lía. Quiero que disfrutes de esta noche. Me enternecí ante sus palabras y lo abracé con fuerza. Le prometí que lo haría. Una sonrisa me cruzó la cara al traspasar el umbral del restaurante y ver a nuestros amigos levantándose de la mesa del fondo al tiempo que cantaban cumpleaños feliz. Recibía chuchones y besos antes de sentarme junto a ellos. Habían venido casi todas las personas que formaban parte de mi vida en Brisbane, algunos compañeros de clase y Morgan y Lucy, las chicas a las que conocí el primer mes en la residencia y de las que no me había separado desde entonces. Ellas fueron las primeras a entenderme su regalo. Lo desenvolví con cuidado, nada que ver con la impaciencia que antaño me dominaba. Quité el celo con la uña y doblé el papel antes de dar las gracias al encontrar material de dibujo, utensilios que sabían que necesitaba. Sois increíbles y no tendríais que haber hecho. No vale llorar, gritó Morgan de inmediato. Pero si yo no iba a... Te conocemos, me cortó Lucy. Me eché a reír al ver su expresión. Está bien, nada de lágrimas, solo diversión. Dirigí la mirada hacia London, que sonreía satisfecho y me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa. Cuando la fiesta terminó, eran las tantas de la madrugada y yo había bebido más de lo aconsejable teniendo en cuenta que mi hermano Oliver iba a venir a verme al día siguiente. Pero no me importó. Porque bajo las luces de aquel local en el que acabamos pidiendo algunas copas, me sentí bien, feliz, arropada entre los brazos de London y las risas de mis amigas. Dejé de pensar en los que ya no estaban, en la voz ronca de Axel felicitándome y en lo que me habría regalado aquel año en una realidad paralela en la que nosotros siguiésemos siendo las mismas personas que creyeron que jamás se alejarían. Había tardado un tiempo en entenderlo, pero la vida seguía. Axel no había sido el destino, tan solo el inicio de un tramo de camino que recorrimos juntos y de la mano antes de que él decidiese tomar un desvío. Me tumbé en la cama borracha y la habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Abracé la almohada. Había épocas en las que apenas pensaba en Axel, ocupada entre las clases, las horas que pasaba en la guardilla y las que estaba con Landon o las chicas, pero siempre regresaba. Él. Esa sensación de seguir llevándolo bajo la piel que cada vez me molestaba más. Los recuerdos despertaban en el momento menos esperado, al ver a un desconocido sujetando un cigarro entre el índice y el pulgar, por el olor del té, por una canción, un gesto tonto, por cualquier detalle. Recordé lo que guardaba en el primer cajón de mi mesilla, pero aguanté las ganas de abrirlo y coger ese objeto que había comprado en un mercadillo poco después de llegar a Brisbane. Cerré los ojos con fuerza. Todo seguía dando vueltas. Me pregunté qué estaría haciéndole en ese instante. Axel. Le eché un último vistazo a la galería antes de salir y regresar a casa. Volví caminando, porque nunca tenía prisa por llegar, nadie me esperaba. Aquel día me equivoqué. Oliver estaba sentado en el escalón de la puerta. Por alguna razón, me impactó tanto como la primera vez que lo vi ahí mismo cuatro meses atrás. Porque no me lo esperaba, claro, y porque, joder, porque me quedé sin aire al darme cuenta de lo mucho que lo había echado de menos durante aquellos años de ausencia. Así que Oliver regresó una tarde cualquiera a mi vida, de golpe, tal como se marchó. Me quedé paralizado y tardé unos segundos en convencerme de que era real. Estaba igual, como si nada hubiese cambiado. Me dirigió una mirada cohibida y, cuando abrí la puerta de mi casa y le pregunté si quería entrar, no dijo nada, sencillamente me siguió dentro. Cogió la cerveza que le tendí, salimos a la terraza y nos fumamos un cigarro en silencio. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, si fueron horas o tan solo veinte minutos, estaba tan perdido en mis pensamientos que ni siquiera me percaté. Solo sé que, cuando se incorporó, me abrazó con rabia y con cariño a la vez, todo mezclado, y luego se marchó sin despedirse. Repitió aquello un par de veces más. Lo de aparecer por sorpresa en mi casa. Yo era consciente de que venía cuando iba a visitar a su hermana a Brisbane. De paso, siempre intentaba acercarse a estar un rato con mi familia. Durante los tres años que habían pasado desde la última vez que nos vimos, había seguido esa rutina sin molestarse en venir a saludarme a mí. Hasta tiempo después no supe qué fue lo que un día lo hizo cambiar de opinión y llamar a mi puerta. Entonces no se lo pregunté. Tampoco volvimos a hablar jamás de Lía. Fue un acuerdo tácito entre los dos sin que hiciese falta comentar las normas, porque ambos conocíamos cuáles eran. Y empezamos a ser amigos de nuevo. Pero fue una amistad distinta, porque cuando algo se rompe y vuelve a unirse, nunca queda perfecto, tal y como estaba, sino que aparecen grietas y bordes desiguales. No sabía que ibas a venir, dije la cuarta vez que me visitó. Yo tampoco. Me siguió cuando entré en casa. En realidad, no tenía días libres, pero pude hacer un cambio a última hora para. El cumpleaños de Lía. Joder, cerré los ojos. Una cerveza. Lo interrumpí. Muy fría. Puto calor que hace. Normal, con esa ropa que llevas. Es lo que tiene no vivir como un ermitaño. Negué con la cabeza tras echarles otro vistazo a sus pantalones oscuros y a esa camisa que seguía siendo calurosa incluso con las mangas subidas. Todo bien, Oliver. Salimos a la terraza. Sí, ¿qué tal tú con la galería? Preguntó. No me quejo. Es entretenido. Diferente. Hacía poco más de un año que había empezado a trabajar en esa pequeña galería de Byron Bay en la que un día muy lejano desee exponer mi obra. Y que también estaba relacionada con una promesa. Pero no había aceptado el puesto por eso, más bien me decidí porque. No encontré ninguna razón para negarme. Tenía poco que hacer. Estaba aburrido. El silencio a veces resultaba demasiado abrumador. Y pensé que me vendría bien pasarme por allí para ayudar ocasionalmente, sin horarios. No me equivoqué. Era una de las pocas decisiones acertadas que había tomado en los últimos tiempos. Seguía ilustrando, pero era más exigente con los encargos que aceptaba. El requisito fundamental para que una galería funcione correctamente es tener un proyecto claro y sólido. Yo me había encargado de trazarlo, señalar qué tipo de arte y qué tipo de artistas íbamos a promocionar, algo que era, en esencia, la labor básica en la que se sustentaba aquel negocio. El dueño, Hans, era un empresario que se dejaba caer solo muy de vez en cuando y que me daba libertad para hacer y deshacer a mi antojo, siempre apoyado en la gestión de Sam, que trabajaba a jornada completa. Los primeros meses fueron duros, pero por fin teníamos un catálogo más definido, uniforme y coherente gracias a los vínculos que establecíamos entre los estilos de los artistas a los que representábamos. Yo me ocupaba de buscarlos y convencerlos para que formaran parte de nuestro proyecto, animándolos a que montaran una primera exposición en Byron y luego Sam se encargaba de mantener una relación más estrecha con ellos. A ella se le daba bien esa parte que los galeristas solían considerar, la poesía de su trabajo, quizá porque era una mujer dulce, madre de tres hijos y con una paciencia infinita, capaz de soportar el ego de cualquier artista engrido, algo que yo no estaba por la labor de tolerar. Sabía la magia que tenía aquel proceso para Sam, ver crecer a las promesas más jóvenes en las que habíamos confiado, estar en contacto habitual con los artistas y, sobre todo, visitar sus estudios. A mí seguía costándome implicarme de lleno. Había algo, algo que me retenía. ¿A cuántos artistas llevas ahora? Oliver me miró con curiosidad mientras jugueteaba con el borde de la etiqueta de la cerveza. Yo, alcé las cejas, a ninguno. Ya sabes a qué me refiero. Los lleva Sam. Yo solo los encuentro y los atraigo a la galería. Nos quedamos callados mientras el sol caía atrás el horizonte. Volver a tener a Oliver en mi vida me daba una falsa sensación de normalidad, porque todo era distinto, claro. O quizá era yo, que había cambiado mucho desde aquellos años universitarios en los que éramos inseparables. Seguía siendo una de las personas a las que más apreciaba, pero tenía la sensación de que poco a poco habíamos ido colocando ladrillos hasta levantar una pared entre nosotros. Peor aún, que hablábamos a través de esa pared, y que empezamos a hacerlo incluso antes de mi relación con su hermana. Esa certeza de saber que la otra persona te escucha y asiente, pero que no te entiende del todo, no porque no quiera, sino porque no puede. Y yo odiaba palpar esa incomprensión en el ambiente cuando hablábamos, porque me recordaba que la única persona que sentía que me había visto del todo, capa a capa, pedazo a pedazo, era una chica que sabía a fresa y a la que echaba tanto de menos. Lía. Me puse bastante nerviosa cuando la profesora Linda Martin me llamó al terminar la clase para concertar una hora de tutoría conmigo. Así que mientras aguardaba en la sala de espera, no podía dejar de mordisquearme la uña del meñique. Ella abrió la puerta de su despacho un minuto después de la hora acordada y me sonrió. Eso me relajó un poco. Me había volcado tanto en los estudios que me aterrorizaba la idea de haber cometido algún error en el último examen, haber bajado la media o decepcionar a alguien. Ella ocupó su silla en cuanto me acomodé al otro lado de la mesa. Me mordí el labio para intentar contenerme, pero fue en vano. ¿Qué es lo que he hecho? Soltea bocajarro. Odiaba esa parte de mí. La impulsiva. La que me impedía gestionar bien las emociones, controlarlas y digerirlas poco a poco. Ese lado un tanto oculto que tiempo atrás me hizo desnudarme una noche cualquiera delante de él, preguntándole por qué nunca se había fijado en mí. Por alguna razón, aquel recuerdo me asaltaba con frecuencia. No has hecho nada, Lía. Oh sí, has hecho mucho y muy bien. Abrió una carpeta que estaba encima de la mesa. Sacó algunas fotografías en las que se veían obras mías. Te he recomendado para la exposición que se celebrará dentro de un mes en Red Hill. Creo que serías la candidata perfecta, porque encajas con el perfil. Lo dice en serio. Parpadeé para no llorar. Será una gran oportunidad. Te lo has ganado. Es, no sé qué decir, señorita Martin. Un, gracias, bastará. Solo serán tres obras, pero es perfecto porque la exposición atraerá a bastantes visitantes. ¿Qué te parece? Me parece que voy a gritar de la emoción. Linda Martin se echó a reír y, tras comentar por encima algunos detalles, yo le di las gracias un millón de veces mientras me ponía en pie y cogía mi maletín. Cuando salí de la facultad, alcé la vista al cielo y respiré hondo. El viento era cálido y agradable. Pensé en mis padres, en lo orgullosos que estarían, en lo mucho que me habría gustado compartir ese éxito con ellos, y luego busqué rápidamente el teléfono móvil entre todos los trastos que llevaba en el bolsillo pequeño de la cartera y marqué el número de Oliver. Esperé impaciente hasta que contestó al quinto tono. ¿Estás sentado? Pregunté excitada. Esto, sí, bueno, en la cama. Tumbado. Te sirve. Oh, joder, no me digas que estabas con Vega. Va, suelta lo que ibas a contarme. Me han seleccionado, voy a exponer. Cogí aire. Solo tres obras, pero es. Joder, Lía. Hubo unos segundos de silencio y supe que mi hermano se había emocionado. Y que se levantaba de la cama, porque oí sus pasos antes de que recuperara el aliento. No tienes ni idea de lo orgulloso que estoy de ti. Enhorabuena, enana. Todo es gracias a ti. Susurré. Y aunque él lo negó, sabía que era cierto. Cuando todo se rompió tres años atrás, había estado unas semanas enfadada con mi hermano, casi sin dirigirle una palabra. Así me comporté al principio, antes de comprender que él no tuvo la culpa. Oliver no tomó la decisión. Oliver no lo jodió todo. Oliver no eligió qué camino recorrer. Pero por aquel entonces no quería verlo. No quería admitir que Axel se desbordaba cada vez que algo resultaba excesivo para él, que a la mínima complicación tomaba un desvío y dejaba encima del armario las cosas que no podía controlar, que nunca terminaba de implicarse con nada ni nadie del todo. Y quizá la culpa fue mía, por idealizarlo. Axel no era ideal. Como él mismo me había enseñado, había partes feas, de esas que todos deseamos rascar y pulir hasta hacerlas desaparecer. También zonas grises, virtudes que a veces pueden llegar a convertirse en defectos. Cosas que un día fueron blancas y que con el paso del tiempo terminaron oscureciéndose, los sueños, la valentía. Sacudí la cabeza, y giré en una esquina a la derecha. Llamé al timbre. Landon respondió y abrió. Cuando terminé de subir las escaleras, él ya estaba esperándome apoyado en el marco de la puerta. Llevaba el pelo despeinado y la camisa remangada. Pensé que estaba guapo y sonreí antes de lanzarme sobre él y abrazarlo con fuerza. Menudo entusiasmo. Bromeó. Voy a exponer tres obras. Grité. Joder, cariño, no sabes cuánto me alegro. Tragué saliva, con el rostro escondido junto a su cuello, odiando que hubiese dicho esa palabra que no me gustaba escuchar y que siempre le pedía que no usase. Cariño, la seguí oyendo con la voz ronca de Axel. Con deseo. Con amor. Abracé más fuerte a Landon, obligándome a dejar de pensar en otra cosa que no fuera la buena noticia. Le di un beso en el cuello y subí hasta encontrar sus labios suaves. Él cerró la puerta mientras yo le rodeaba la cintura con las piernas. Nos movimos por su apartamento hasta que me dejó caer en la cama. Lo miré mientras, de pie frente a mí, se desabrochaba la camisa. Vuelvo en un segundo, me dijo y, tras un par de minutos en los que oí ruido en la cocina, regresó con dos cervezas en la mano. Pensaba que tenía una botella de champán, pero no, tendrá que servirnos esto. Esto es perfecto. Cogí el abridor y quité las chapas. Por ti, nuestras cervezas tintinearon al chocar. Por tus sueños. Y por nosotros, añadí. Landon me miró agradecido antes de darle un trago y terminar de quitarse la camisa. Se tumbó a mi lado, en la cama, y me atrajo hacia él. Me besó, me calmó, me llenó, enredé las piernas entre las suyas pensando que nada podría ser mejor. Lía. Conocí a Landon poco después de llegar a Brisbane. Había aceptado salir un rato con Morgan y Lucy tras un día terrible, de esos que a veces me golpeaban durante los primeros meses y que llegaban cargados de recuerdos. Quizá por eso me animé a lavarme la cara, porque aún tenía los ojos hinchados de tanto llorar, a ponerme un vestido que todavía no había sacado del armario y a terminar en un local tomándome una copa con ellas. En algún momento de la noche nos pusimos a bailar. Cuando empezó a sonar una canción lenta, yo me alejé diciendo que iba a pedir otra copa, pero lo que pretendía era dejarlas a solas. Sentada en un taburete delante de la barra, las contemplé mientras se movían al son de la música, sonriéndose y regalándose besos y susurros al oído. «¿Pintas?» me preguntó un chico. «¿Cómo lo sabes?» fruncí el ceño. «Tus uñas», respondió mientras se sentaba en el taburete de al lado y buscaba con la mirada al camarero. Tenía el cabello castaño oscuro, unos ojos rasgados y una sonrisa contagiosa. «¿Y qué es lo que pintas exactamente?» «No lo sé», «depende», respondí bajito. «Ya veo, eres una de esas chicas misteriosas». «Te aseguro que no», sonreí porque me hizo gracia su deducción. Yo era más bien todo lo contrario, demasiado transparente. Es solo, un mal día. Entiendo. Volvamos a empezar. Me llamo Landon Harris. Me tendió la mano. Yo se la estreché. Encantada, Leah Jones. Estuvimos toda la noche hablando. No sé qué hora sería cuando ya había bebido lo suficiente como para decidir que era una buena idea desahogarme con un completo desconocido. Le conté por encima la muerte de mis padres, mi historia con Axel, los meses difíciles que había pasado al llegar a Brisbane, todo. Landon era una de esas personas que desprenden confianza. Escuchó atentamente, me interrumpió cuando era necesario y compartió también detalles de su vida, lo exigentes que eran sus padres con él, lo mucho que le gustaba la fotografía y practicar escalada cada vez que podía escaparse. Cuando mis amigas quisieron irse, les dije que me quedaría un rato más con Landon. Él se ofreció a acompañarme a la residencia dando un paseo. Mientras recorríamos las calles y nuestras voces rompían el silencio de la noche, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía tan tranquila. Al llegar a la puerta del bloque de edificios, él se acercó un poco inseguro, apoyó una mano en la pared y me dio un beso, no fue incómodo, sino bonito. Se apartó y me miró bajo la luz anaranjada de las farolas. ¿Sigues enamorada de él? No fue una pregunta, tan solo una afirmación, pero, de todas formas, yo asentí con la cabeza e intenté no echarme a llorar, porque me habría gustado que no fuese así. Habría querido tener el corazón en blanco y conocer mejor a un chico como Landon, tan encantador. Desde aquel día, se convirtió en uno de mis mejores amigos. Durante los siguientes años, conocí a muchos otros chicos y él tuvo un par de novias que no terminaron siendo lo que esperaba. Yo me limitaba a relaciones de una noche en las que buscaba algo que nunca llegaba a encontrar. Entendí pronto la diferencia entre follar y hacer el amor, entre desear a alguien y quererlo. Era una línea tan gruesa que no me veía capaz de volver a cruzarla. Era una madrugada de invierno cuando llamé al timbre de su casa llorando y con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Landon abrió de inmediato. ¿Qué te ocurre? Preguntó tras cerrar la puerta. Ansiedad. Conocía bien los síntomas. Tragué saliva. Creo que no siento nada, Landon. Creo, creo que. No podía hablar. Él me abrazó y yo escondí la cabeza en su pecho reprimiendo un sollozo. Estaba pasando una mala época. Me aterraba volver a estar vacía, la idea de entumecerme. Dejar de pintar. Solo pensar en esa posibilidad hacía que se me formase un nudo en la garganta. Pero es que, cada día que pasaba, las emociones parecían empequeñecerse y me veía a mí misma levantándome cada mañana tan solo porque sabía que tenía que hacerlo. Ya no me satisfacían los besos de cualquier desconocido ni tampoco los recuerdos a los que me había aferrado cuando necesitaba pintarlos, volcarlos. Tranquila, Lía, Landon me acarició la espalda. Yo sentí un leve estremecimiento conforme su mano se movía arriba y abajo. Y después no pensé, tan solo me dejé llevar por el impulso. Respiré contra su mejilla, temblando de miedo, notando lo bien que olía, lo suave que era su piel. Nuestros labios se encontraron como si fuese algo natural. Landon me apretó más contra él y estuvimos besándonos durante lo que pareció una eternidad, sin prisa, solo disfrutando del beso. Cuando empezamos a quitarnos la ropa, me sentí segura. Cuando aterrizamos en el colchón de su dormitorio, me envolvió una sensación confortable. Y cuando lo sentí moverse dentro de mí, me sentí querida. Y hacía mucho tiempo que no me sentía así, de modo que me aferré a él, a su espalda, a su amistad, a su mundo, porque tenerlo cerca era serenidad y la calma después de la tormenta. Una semana después, mi hermano vino a verme. Quedamos en una cafetería tranquila en la que hacían un sándwich de pollo delicioso. Pedimos dos y unos refrescos, como siempre, y entonces vi cómo se frotaba la nuca antes de suspirar. —¿Pasa algo? —pregunté intranquila. —Yo, creo que debo decírtelo. Adelante, dime lo que sea. He vuelto a ver a Axel. Se me encogió el estómago al escuchar su nombre. Ojalá pudiese decir que no provocaba en mí ninguna reacción, ojalá pudiese ser indiferente ante esas cuatro letras, ojalá. —¿Por qué me lo cuentas? —protesté. —Es justo, Lía. No quiero que existan mentiras entre nosotros. Ni siquiera lo tenía planeado, solo sé que, después de pasar un rato con los Nuguen el otro día, conduje hasta su casa, sin pensar. O pensando. Porque desde que me prometí con Vega no puedo dejar de darle vueltas, me preguntó quién sería mi padrino y yo, joder. —No hace falta que sigas. —Está bien, Oliver. Él me miró agradecido. Lo entendía, de verdad que sí. Sabía lo importante que Axel había sido para mi hermano y no pensaba interponerme entre ellos si tenían algo que recuperar, pero eso no significaba que doliese menos. Me dolió durante toda la comida, aunque no volvimos a mencionarlo. Y me dolió después, mientras caminaba por la calle. El dolor solo se calmó cuando llegué al apartamento de Landon y sus brazos me acogieron. La seguridad, lejos de todo lo demás. Desde entonces, nosotros éramos algo más. No estaba segura de que implicaba ese más y tampoco me sentía preparada para intentar averiguarlo. No éramos pareja, pero tampoco solo amigos. Landon había intentado en varias ocasiones que hablásemos de ello, y yo le pedía tiempo. Axel. Caía una llovizna fina cuando apareció. Apagué el cigarro que me estaba fumando y me agaché delante de ella. Estaba muy delgada y respiraba con dificultad. Hacía semanas que no la veía. Se tumbó en el suelo de la terraza y yo le acaricí el lomo con suavidad. Gimió bajito, como si le doliese. —¿Qué te ocurre, bonita? La gata tenía sus ojos rasgados entrecerrados. Y no sé cómo ni por qué, pero la entendí. Entendí que había venido a morir conmigo, a pasar los últimos minutos de su vida cobijada entre mis brazos. Me picaron los ojos al pensar en la soledad, en lo cruda que puede llegar a ser a veces. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en una de las vigas de madera, y la tumbé sobre mi regazo. La acaricié despacio, calmándola, acompañándola hasta que su respiración se fue volviendo cada vez menos sonora, como si se quedase dormida. Quise pensar eso, que fue una muerte tranquila. Me quedé un rato más allí, viendo llover, contemplando el cielo oscuro de aquella noche templada. Me levanté cuando ya tan solo chispeaba. Entré en casa y busqué en el armario en el que guardaba las herramientas hasta que encontré una pala pequeña. Cabé y cabé, haciendo un hoyo mucho más hondo de lo necesario, pero no podía dejar de profundizar más y más. Ya era de madrugada cuando paré. Estaba lleno de barro. La enterré allí, con un nudo en la garganta, y luego volví a poner la tierra en su lugar. Regresé a casa, me metí en la ducha y cerré los ojos. Me llevé una mano al pecho. Seguía sin poder respirar. Axel. Tienes mala cara, me dijo Justin preocupado. No he dormido mucho. Mi gata decidió que prefería morir conmigo que hacerlo sola. Lo curioso es que la primera vez que te refieres a ese animal como algo tuyo sea justo cuando ya no está, reflexionó mi hermano mientras secaba un par de vasos. Resoplé, me terminé el té que había pedido y salí de la cafetería tras despedirme con un gesto vago. Caminé hasta la galería y estuve un rato echándoles un vistazo a las pinturas que colgaban de las paredes, pensando en los secretos que se escondían detrás de cada trazo, en que cada obra representaba pensamientos, emociones, algo humano plasmado en un trozo de tela para siempre. Tragué saliva, preguntándome por qué nunca había podido lograrlo. Hacer aquello. Pintar. Dejar partes de mí mismo sobre un lienzo. Vaya, hoy llegas temprano, Sam me sonrió. Deja que te ayude. Cogí las dos bolsas que llevaba en la mano y la acompañé hasta su despacho. Sam tenía las mejillas sonrosadas. Yo me dediqué a contemplar las paredes de aquel rincón suyo, que, casi de forma irónica, estaban llenas de obras más. Amateur. Sonreí al ver el último dibujo que había colgado al lado de los demás. Representaba a cinco personas dibujadas con palitos de colores bajo los que podía leerse, para la mejor mamá del mundo, con letra infantil e irregular. Tiene futuro, bromé señalándolo. Me conformaría con que me dejasen dormir más de dos horas seguidas alguna noche. Un punto importante sobre el que reflexionar antes de no ponerse la goma. Axel. Me lanzó un bolígrafo en mitad de las risas. Acoso laboral. Alcé una ceja. Eres un caso perdido. Centrémonos. Mañana he quedado con Will Higgins sobre las 10 para visitar su estudio. Dice que algunos de sus nuevos trabajos pueden resultarnos interesantes. Espero que sí, porque lo último que hizo. Puso una mueca graciosa. Saca fotografías. Quiero verlo. No sería más fácil que me acompañases. Paso. Visitar un estudio. Ver todos esos cuadros. Soportarlo a él. Sam dejó escapar un suspiro antes de hacerse un moño. Eres la persona más rara que he conocido en mi vida. Y has conocido a muchas. Repliqué. A unas cuantas. Cielo, ¿a ti te gusta el arte o lo detestas? Todavía no lo he decidido. Me levanté. Almorzamos juntos más tarde. Claro. Voy a adelantar algunas cosas. Me dediqué a repasar el calendario del siguiente mes, las obras que tenían que entrar y las que saldrían. También las diferentes ferias de arte que estaban programadas y a las que habíamos remitido a varios de los artistas que llevábamos. Era la mejor forma de promocionar sus trabajos. Eso y los contactos que Hans tenía por toda Europa, claro. Una hora más tarde salimos a almorzar. Sam solía relatarme con pelos y señales cada una de las proezas de sus tres hijos. Uno de ellos, el mayor, coincidía con mis sobrinos en el colegio y parecían hacer buenas migas en el arte de inventar nuevas travesuras. Según mi hermano Justin, los gemelos habían heredado los genes malos de la familia. Es decir, los míos. Así que, cuando llegué, los tres estaban llenos de sirope de chocolate y los metí en la bañera directamente, con ropa y todo, para ahorrar tiempo. Se llevó el tenedor a la boca, masticó y pareció ponerse más seria. ¿Y qué hay de ti, Axel? No te tienta la idea de tener hijos. Serían adorables, con esos ojitos tuyos y ese seño fruncido. Yo, hijos, sentí una presión en el pecho. Sí, no he dicho extraterrestres ni dinosaurios. Creo que eso sería más probable. Sam tenía dosis de instinto maternal para dar y regalar. A menudo, cuando pasaba por mi lado, me peliscaba una mejilla, me revolvía el pelo o venía corriendo a tomarme la temperatura con la mano en la frente cada vez que me dolía la cabeza, algo que empezaba a sucederme con frecuencia. También llevaba siempre a cuestas un bolso inmenso con todo tipo de cosas útiles. Toallitas, caramelos de menta para el dolor de garganta, pañuelos, pomada para las picaduras de mosquitos. Removió su café con leche y me miró pensativa. Nunca has estado enamorado, Axel. La pregunta me pilló por sorpresa. Lía apareció como un fogonazo en mi cabeza, una de las tantas fotografías mentales que tenía de ella. La sonrisa que le llenaba toda la cara, su mirada penetrante, el tacto de su piel en mis dedos. Sí, fue hace mucho, dije con la voz ronca. ¿Y qué pasó? Me removí en la silla incómodo. Nada, que no pudo ser, resumí. Sam pareció compadecerse y esperó sin más preguntas a que me levantase y fuese a pagar la cuenta. Después nos dirigimos en silencio hasta la galería y cada uno se centró en sus gestiones pendientes. Sam llamó a mi puerta más tarde, casi a la hora de cerrar. Solo quería asegurarme de que estabas bien. ¿Por qué no iba a estarlo? Fruncí el ceño. Me marcho ya, ¿necesitas algo? No, cierra al salir, voy a quedarme un rato más. De acuerdo. Pasó por mi lado, me revolvió el pelo como si fuese uno de sus hijos pequeños y me dio un beso en la mejilla al que respondí con un gruñido. Me froté la cara. Saqué del cajón las gafas de cerca, que había empezado a necesitar cuando estaba cansado, y seguí leyendo algunos currículums interesantes que me había mandado Hans. Cuando salí de allí ya era de noche. Pensé en pasarme por casa de mi hermano, porque de repente la idea de cenar con alguien me resultó agradable. Poder pasar un rato con él y Emily y los críos, lejos del silencio. Al final lo deseché y puse rumbo a casa. Me prepararé un sándwich y salí a la terraza a fumarme un cigarro. Sin música, sin ganas de leer, sin estrellas en el cielo nublado. Sin ella. Debería haber dejado de echarla de menos, debería.